Mi pasión es transformar vidas, transformarlas desde todos los puntos de vista. Y ahí fue que me apasioné por la cirugía plástica. Siempre fui plana, nunca había tenido mucho gusto. Toda la vida, desde que nunca me salieron, quise tener esa cirugía. Y hoy estoy cumpliendo mi estándar subjetivo de belleza. Con mi hijo yo me subí 25 kilos. La piel se estiró más, salieron más estrías de las que ya tenía. Entonces pues el cuerpo básicamente cambió del cielo a la tierra. La migraña me da desde que tengo 5 años. Desde siempre me ha dado muy fuerte. Pues me toca como quedarme quieta, no hacer nada, no hablar. Mi vida sin migraña sería lo mejor del mundo. Hola, yo me llamo Rodrigo Soto, soy cirujano plástico y me encanta transformar vidas. El motivo principal para hacerse una cirugía es querer mejorar algo de su físico que crea que le va a mejorar su forma de relacionarse. Esto les ayuda a rejuvenecer el alma también. Primero tenemos que entablar una relación de confianza en la que yo confíe en el paciente y el paciente confíe en mí. El doctor Rodrigo Soto es muy preciso con sus explicaciones. Me siento de confianza con él. Él opera seres humanos, él opera historias de vida. Rodrigo es una persona que se ganó mi confianza, yo deposité en él la misión de volver a subir mi autoestima. Creo que una mujer moderna no se puede permitir tener migraña porque ahora, pues digamos en mi caso estoy a cargo de muchas cosas, tengo proyectos, tengo a mi niña, a mi esposo. De los grandes diferenciadores que tengo yo, considero que es esa parte humana de ver al paciente como un miembro de familia, como una madre, como un hijo, como un tío. Para que una mujer se sienta feliz y sea la mujer ideal, para mí lo que más necesita es aprender a ser ella misma. Y le pedí a Rodrigo que hiciera eso, la mejor versión de mí. Es impresionante cómo les cambia la vida. Desde la forma en que hablan, empiezan a vestirse completamente diferente. La sonrisa que les aparece en la cara es una sonrisa constante. El cambio que les produce haber recuperado esa autoestima es un cambio absolutamente radical para toda la vida. Quedó muchísimo mejor de lo que esperaba. O sea, lo que más cambió después de la cirugía es que es la percepción sobre mi cuerpo. Yo creo que el agradecimiento y el amor que le tengo ahora es muchísimo más. Me enamoré de mí misma otra vez. La verdad es que Rodrigo y sus manos me cambiaron la vida. Porque además los resultados de la cirugía fueron más de lo que yo esperaba. Gracias. 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 Gracias.